Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial del curso de PHP Mi nombre es Jesús Becerril y en esta ocasión vamos a ver la conexión de PHP con MySQL Espero les guste Recordando un poco lo que se ha hecho en los tutoriales anteriores Porque ya tenía tiempo de que nos subía uno Recordemos que todo lo que hacemos en PHP lo estamos guardando en la carpeta de htdocs En una carpeta que yo creé que se llama curso, a lo mejor ustedes tienen otra forma Y el día de hoy para probar vamos a crear un archivo que se llame conexión.php Ese archivo lo vamos a abrir en nuestro editor, el que ustedes gusten Y a partir de aquí vamos a empezar a trabajar en él Entonces lo primero que vamos a hacer es ir al navegador Si ustedes tienen champ deberían de poder entrar así o alguna de sus variantes como WAMP O LAMP Dependiendo Y tenemos un editor de MySQL O una interfaz que nos va a ayudar a hacer las cosas más rápido y de forma gráfica ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una base de datos para probar que nuestra conexión funcione correctamente En este caso yo le voy a decir que mi base de datos se va a llamar prueba Le voy a decir que la creamos Debe de aparecer en la parte izquierda Y a partir de ahí podemos crear tablas en esa base de datos Entonces vamos a crear una tabla que se llama usuario Y le voy a decir que en este caso tenga dos columnas Únicamente va a ser de prueba Entonces por el momento no nos vamos a preocupar por IDs o por más campos Vamos a darle en continuar Está cargando y va a tener dos campos Uno que es el nombre Y otro que va a ser el password Lo vamos a hacer de tipo varchar de 20 Y vamos a crear nuestra tabla Entonces aquí está cargando Me va a estar dando un poco Y aquí tenemos nuestra tabla usuaria Que por el momento pues está vacía Entonces ahora sí Nos vamos a dedicar a lo que sería el código Para generar la conexión con MySQL Y dentro del archivo Vamos a generar lo que sería la conexión ¿Cómo la vamos a hacer? Vamos a crear para eso una clase Vamos a ir haciendo orientado a objetos Entonces creamos una clase conexión La cual va a tener ciertos campos Ahorita cada campo Debería tener una protección dependiendo de qué es Sin embargo para dedicarnos a lo que sería la conexión como tal Voy a declarar todos los campos en privados Que debería ser lo correcto Para que no se pueda acceder a estos valores Entonces voy a crear un private Y mi variable host Que va a ser igual a localhost Recordemos que localhost hace referencia A la máquina en donde estamos Y que el servidor está dentro de esa máquina Entonces le estamos diciendo que Mi base de datos se va a encontrar Dentro de mi misma máquina Mi usuario Que por default es root Por usuario raíz Después Vamos a colocar la contraseña Que es una contraseña vacía Una base de datos La cual Llamamos prueba Voy a declarar una sentencia Que va a ser pública Más adelante en los proyectos futuros Irá cambiando Otra variable privada Que van a ser las filas Para la consulta Y nuestra variable Que va a tener la conexión Después vamos a crear Nuestros métodos Que se van a encargar De iniciar la conexión Y cerrarla Por lo tanto Declaramos Un método Privado Que se va a llamar Abrir conexión Que es lo que va a tener Le vamos a decir Que nuestra variable Conexión Que es la que está En la parte superior Que sería esta Va a ser igual A una nueva conexión De tipo MySQLi Ustedes Si buscan en internet Van a encontrar Varios tipos de conexiones En PHP Sin embargo Pues una sencilla Y que es un tanto actual O que todavía se ocupa Es esta de De MySQLi Pueden encontrar Una de MySQL Pero Yo recomiendo más esta ¿Qué es lo que va a recibir? Recibe el host Que sería el localhost Que ya lo tenemos En la variable superior Va a recibir El usuario Va a recibir La contraseña Va a recibir Lo voy a colocar En la parte de abajo Para que se termine de ver Y va a recibir Lo que es La base de datos Eso es lo que va a llevar Nuestra conexión El localhost Mi usuario root Mi contraseña Que en mi caso no tengo Por lo tanto Está vacía Y la base de datos Entonces ya ahí estaría Nuestra conexión Ahora Necesitamos hacer Su lado opuesto Private function Cerrar Conexión Vamos a ver ¿Qué es lo que llevaría? Para eso Nuestra variable conexión Ya se convirtió En un objeto De tipo MySQLi El cual tiene Varios métodos Yo lo único Que voy a hacer Para cerrar la conexión Es llamar A su método Close Y de esta forma Ya estamos cerrando La conexión A la base de datos Después Ya que tenemos ambas Ahora continuaríamos Ejecutar las sentencias Que nos dicte Nuestro futuro programa Por lo tanto Vamos a crear Un tercer método Que sería Ejecutar Sentencia El cual ¿Qué es lo que va a hacer? Va a abrir La conexión Dis Conexión Perdón Dis Abrir conexión Que sería para iniciar Nuestra conexión A la base de datos Y Después Lo que va a hacer Es Guardar Bueno es que son Vamos a hacer una inserción Por lo tanto Voy a declarar Una variable bandera Que va a ser Igual a Dis Punto Conexión Y como ya conectamos Tenemos otro método Que se llama Query Query va a ejecutar La sentencia Que nosotros le digamos Y le voy a decir Que va a ejecutar La sentencia Que tenemos como variable En la parte superior Es decir La que nosotros Coloquemos aquí Esa sentencia Puede ir cambiando Puede ser un insertar Puede ser un eliminar Puede ser un modificar Para consultar Vamos a tener Otra estructura Más adelante Pero entonces En el caso de De la inserción La eliminación Y la modificación Esta sería su estructura Después de esto Ya nos encargamos De cerrar la conexión Y retornamos la bandera Para saber como nos fue Con nuestra sentencia Entonces ya aquí Estaría nuestro primer método El más básico Que va a ejecutar una sentencia Ya tenemos los valores Las variables Las variables Entonces ya únicamente Nos faltaría probar Este programa ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer aquí mismo Vamos a crear un objeto De nuestra clase conexión Vamos a acceder a la sentencia Que es nuestro único atributo público Es el que tenemos aquí Y creamos nuestra sentencia De MySQL Si se les complica un poco Lo de las sentencias Tenemos Seis tutoriales Dentro del canal Me parece Con las sentencias básicas Para que vean Que hace cada una En este caso Yo voy a ocupar La de Insert Into Y si vamos a la base de datos La tabla se llama Usuario Entonces Insertamos en la tabla Usuario Los siguientes valores En primer lugar Si recordamos los campos Es nombre Y luego password Entonces le voy a decir Que nombre Inserté Jesús Y en password Una contraseña Que va a ser De 1 al 5 Punto y coma Y ya tenemos Lo que sería Nuestra sentencia Entonces ahora Le voy a decir Que mi resultado Va a ser igual A lo que me regrese Mi objeto Ejecutando La sentencia Si se dan cuenta Yo no tengo que abrir Ni cerrar conexión Porque eso pasa Automáticamente Dentro de mi método Entonces eso nos va a aliviar O nos va a Hacer reducir el código Y pues lo estamos haciendo De una manera Más limpia En cuanto al código Le voy a decir Que me Evalúe ese resultado Y si fuera cierto Me diga Los datos Fueron insertados Y una pequeña Carita feliz Para saber Que todo salió bien Entonces guardamos Y vamos a probar Si esto realmente funciona Ahorita revisamos Todavía no tengo nada Está vacío Vamos a localhost Diagonal Su carpeta Donde esté guardada Y Mi proyecto Que es Conexión.php Actualizo Y Aquí nos marcó Un error Ah ok Yo olvidé Que ejecutar sentencia Debería de ser público Porque si no No se va a poder llamar A diferencia de ejecutar Perdón De abrir conexión Y cerrar conexión Ejecutar sentencia Debió de haber sido público Entonces es lo que nos dice Que estamos mandando A llamar Un método privado Entonces vamos de nuevo Nos dice Datos insertados Parece que no hay ningún error Vamos a la base de datos Revisamos Y aquí ya tenemos A nuestra Persona Insertada en la base Que sería Jesús Y su contraseña Que es del 1 al 5 Entonces Esta que sería Un Una primera prueba De nuestra conexión Pues está funcionando Correctamente Vamos a cambiar Algunas cosas Ya futuro Para los proyectos Pero Al menos ya tenemos Esta conexión Entonces yo espero Les haya gustado Es algo bastante simple Y a la vez Pues lo traté De hacer ordenado Porque Generalmente En los proyectos Pues se hace Una conexión En una o dos líneas Pero se olvidan De cerrar la conexión No lo hacen A lo mejor Orientar objetos Cosa que se puede Llegar a recomendar No hay niveles De privacidad Entonces pues Esto es algo Un poco ya Más grande Más elaborado Pero que sin embargo Si se dan cuenta Ya para trabajarlo Ya que tenemos La estructura Pues es bastante simple Y se puede entender Por si mismo Primero declaramos La sentencia Y luego ejecutamos Entonces yo espero Les haya gustado Mi nombre es Jesús Becerril Cualquier comentario Cualquier duda Pueden ponerlo Debajo del video O en alguno De los contactos Que están En los comentarios Nos vemos En el siguiente tutorial Para iniciar Un proyecto Con PHP Y MySQL Puede